Buenas chicos y chicas, hoy les traigo un servidor con mucha variedad de modalidades para jugar y divertirse, a continuación les mostraré una pequeña parte del lobby, recuerda que la IP estará en la descripción del video, y sin más relleno disfruten del video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.